Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 27 de marzo al domingo 2 de abril del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, un recordatorio, el domingo 2 de abril algunos países hacen el cambio de horario de verano. México oficialmente ya no lo hace. Hay algunas excepciones con algunos estados limítrofes para poder facilitar las exportaciones e importaciones. Pero bueno, nada más para recordarles. Por otra parte, quiero comentarles que ya en gran parte por fin pude solucionar con la embajada alemana todo el papeleo en cuestiones de la muerte de mi papá y la herencia de mi mamá. Y bueno, vamos a ir a Alemania a depositar las cenizas de mi papá. Esto será en algunos días y por seguridad no voy a mencionar fechas, pero lo que sí quiero mencionar es que pues voy a estar ausente algún tiempo. Tengo la intención de subir los videos semanales por adelantado. Hay una opción en YouTube que dice cuándo estrenar este video. Esa es mi intención, espero lograrlo porque la verdad tengo muchísimas cosas que solucionar todavía antes del viaje. Pero esto implica o significa que toda la gente que esté suscrita a la página de Facebook vea además Bienestar Holístico, a través del blog, del mismo nombre, a través de Twitter. O sea, cualquier plataforma que no sea YouTube no le va a llegar la notificación del video. Entonces te sugiero, si no estás suscrito todavía al canal de YouTube, hacerlo, darle click a la campanita y escoger que recibas todas las notificaciones en cuanto al canal. No voy a tener la oportunidad, o tal vez sí, sí, no lo sé, pero no me quiero comprometer en subir en redes sociales los videos semanales. Entonces, para tener toda la certeza que no te lo vayas a perder, por favor suscríbete a YouTube. Bueno, ahora sí que es en cuanto a lo logístico, técnico y demás. Desde el punto de vista espiritual, bueno, voy a seguir hablando, ya saben, de quiénes son las cartas, ahora sí que por primera vez no lo voy a mencionar. Creo que ya todo el mundo lo sabe y lo conoce y qué es lo que voy a hacer. Quería mencionar, bueno, se acerca la Pascua. La Pascua para mí significa la renovación, el renacer, el reinventarte. Casi todas las palabras que empiezan con re, ¿no? Y para mí sí es una época muy, muy importante. Bueno, de hecho, para los cristianos se supone que es la fecha más importante, ¿no? Porque es, sí, bueno, cuando resucitó Jesucristo, ¿no? El que volvió a nacer, digamos. Y según el catolicismo, el cristianismo, es la única alma que puede hacer eso, ¿no? Yo ahí no estoy totalmente de acuerdo. Yo sí creo en la reencarnación y en varias vidas, pero bueno, cada quien. Sus creencias. Entonces, te sugiero que te vayas preparando y renueves algo en ti. Y puede ser desde renovar algo en tu casa, o departamento, cuarto, donde estés, en tu espacio vaya. Este, renovar algo. Es tal vez cambiar de lugar los muebles, o sea, algo que no te cueste financieramente. Este, no sé, igual sacar la ropa que ya no te funciona y donarla, repintar paredes, conseguir dos o tres plantitas nuevas, cambiar la iluminación, la ambientación. Este, hay muchas maneras de, sí, recrear tu espacio, de cambiarlo un poquito. ¿No? Y a tu gusto. Y, este, esto tiene cierta importancia, el, es un acto físico, sobre todo el de sacar las cosas que ya no te sirven y donarlas o regalarlas. Este, para que puedan llegar cosas nuevas. Y, al igual, aunque no lo creas, al hacer este cambio físico de tu espacio, hay un cambio interno también. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, como ejercicio, a cambiar nuestro entorno, nuestro espacio físico, un poquito, así como te agrade más todavía. Puede ser que digas, no, como lo tengo ahorita, me encanta. Pues, entonces, hazle algo que te encante más todavía, ¿no? Y es aportarle algo, un cambio pequeño. No tiene que ser una cosa extraordinariamente difícil. Pero, de acuerdo a como yo lo entiendo, por más, con más amor que lo hagas, estos cambios, estos cambios internos también se van a ver en ti. Ese es un, por un lado. Por otro lado, la pasca, bueno, como decía, es la reencarnación. Y esto nos recuerda a los ciclos de la vida, ¿no? Ahora sí que, pues, en mi caso específico está muy, muy claro. Es cerrar el ciclo en cuanto a la vida de mi padre, en honrarle, en honrar la vida que tuvo, a todos sus ancestros, la labor que tuvo aquí como ser humano, como padre de familia, como esposo, tío, etc. Entonces, en todas estas variantes, bueno, yo cerrar el ciclo, invitar a toda la gente que lo quiera despedir para que tenga la oportunidad de hacerlo, etc. Yo, en realidad, lo veo como un acto muy bello, muy bonito. Hay gente que, pues, el tema de la muerte le causa mucho conflicto y no le gusta. Entonces, bueno, según las creencias y la manera de hacer de cada uno, pues, va a ser diferente esto. Pero, bueno, me estoy adelantando. La Pascua todavía le falta. El domingo de Pascua es el 9 de abril. Entonces, bueno, empecemos con la lectura para esta semana del 27 de marzo al 2 de abril. Y la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Health, salud. Y recuerden, no solo es salud, para mí también es armonía, armonizar. Vamos a armonizar esta semana. O a cuidar nuestra salud. Y la salud puede ser la salud física, la salud mental, la salud emocional. Hay diferentes tipos de salud. Pero para mí, en general, significa armonizar. ¿Ok? Así se ve. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchados. Y recibo las respuestas. O sea, ahí se va a manifestar algo. Y como dice la carta, este, a través de mis oraciones recibo estos milagros sanadores. Esto también puede ser si hay un pleito familiar muy fuerte. De que milagrosamente se disuelve toda esta problemática, ¿no? Y reina la armonía y la paz de manera sorpresiva. Es un ejemplo. No digo que así tenga que ser. Puede ser una relación de pareja también, que hay algo de conflictos. Y hay que sanarlos. Como decía, es muy amplio. Cada uno de ustedes debe de pensar en qué es lo que podría ser. ¿Vamos? Muy bien. Pero el día lunes y martes, la carta dice, liberación. Pues justamente hablando de los ciclos, el liberar, el saltar, el dejar que las cosas se den, sean. Aquí también lleva implícito mucho el respeto, ¿no? Antes de que pase con el arcángel. Y yo he aprendido también con toda esta situación de mis padres, que hay que respetar cómo es la gente. Doy un ejemplo. Mi madre es una persona muy indecisa, no sabe tomar decisiones, no quiere asumir responsabilidades. Y llegué a la conclusión que realmente yo creo que ya no tiene muchas ganas de vivir, francamente. Yo soy, pues, lo contrario. Soy muy pro vida. Pero, pues, también no tengo problema en poder aceptar que, pues, decidiera ya no querer vivir, ¿no? Ya no tener ese gusto por la vida. Pues justamente porque falleció su compañero de más de 60 años. Pero lo que sí me saca de quicio es que no me defina. Porque yo, bueno, define qué es lo que quieres, dime qué es lo que quieres. Y de acuerdo a eso yo sé cómo apoyarte y qué hacer. Pero el que ni siquiera sepa qué es lo que siente y qué es lo que piensa, eso me cuesta mucho más trabajo. Y eso es algo que descubrí. Y dije, bueno, suéltalo. Tampoco tiene que definir. Es algo que tú quieres hacer para poder apoyarla. Pero acepta las cosas como vienen, vaya, día a día, ¿no? Y más con la gente grande donde ya hay un cierto grado de demencia, pues, también puede haber un día con mucha tensión y argumentaciones o discusiones. Y al día siguiente es como si nada hubiera pasado. Entonces no te lo tomes personal. Y esto es justamente esta liberación de esta energía. Y dice, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. O sea, toda la energía negativa. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Esto es importante porque sí, esta energía negativa es la que a veces nos ata, ¿no? Y es en tratar también de resolver cualquier tipo de problemática. Noto con la gente negativa, como ejemplo mi madre, de que no puede salirse de esa negatividad. Es algo a lo que se ha acostumbrado tanto que no quiere, aparte de hacer un cambio, ¿no? Tengo que aceptarlo. Pero a lo que voy es, este, esa negatividad es la que también se manifiesta luego en tu vida. Entonces sí aconsejo que aprendamos a soltar todo el negativo. Porque la mente así es, es de, ay, ¿te acuerdas cuando fuiste a hacer tal cosa? Uy, cómo te rechazaron, no te aceptaron, cómo falló la situación, era una mala idea, etc. Así funciona la mente. Entonces es importante saber esto. Y saber que cada experiencia que tenemos en nuestra vida, en diferentes tiempos, es diferente. Aunque parezca similar o parezca igual, es diferente. Y por eso se presentan a veces estas situaciones que se van repitiendo una y otra vez. Para que podamos hacer esa comparación y decir, bueno, ok, si mi actitud, si mis pensamientos, mi manera de hacer cambia a positivo, veré un cambio positivo en mi vida. Y suena muy simple, pero en realidad así lo es. Y todo se basa en la confianza y en la fe. Ok, muy bien. Pero el miércoles y el jueves la carta dice, virtudes. Aquí nos recuerdan los arcángeles que tenemos virtudes. O sea, todo lo positivo. Arcángel Sandalfón, te recuerdo, Sandalfón, igual que Metatrón, son los dos arcángeles que fueron ascendidos directamente de la forma humana a la de arcángel. Y dice, tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Y ahorita te las están enlistando, ¿no? Algunas de ellas. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas, experimente ese lado positivo. ¿Vale? Y por último, el viernes, sábado y domingo, dice. Qué chistoso, está saliendo casi siempre en viernes. Perdón. Justamente el perdón tiene que ver también con esta liberación, ¿no? La muerte de mi papá ha removido muchas cosas y también las he hecho, obviamente, conmigo. Y en este caso, conmigo personalmente, el perdonar en el sentido de hizo lo mejor que pudo dentro de sus conocimientos, su manera de ser, su sistema de creencias. Y soltar lo que nos pudo haber ofendido, nos pudo haber dolido, etc. ¿No? Ahora, voy a dar un caso muy específico. El mío. Yo solía la idea que mi papá, pues, no me quería. No le era agradable yo como ser humano. ¿No? Pero esto, pues, obviamente, no significa que haya sido un mal ser humano. Tal vez fue un mal padre, pero no un mal ser humano. Y eso del mal padre también es como limitado, ¿no? Porque dentro de sus posibilidades fue un buen proveedor, fue responsable en muchos aspectos, en otros para nada. Pero a lo que voy es, esa alma hizo lo mejor que pudo dentro de sus posibilidades. Hay varones, hay gente que no puede expresar sus emociones, que les cuesta mucho trabajo. Y son así, ariscos, muy fríos. Y, pues, así van a seguir como lo fue mi papá. Y no van a cambiar, ¿no? Este, de hecho, también fue muy soberbio. Y hasta cierto grado un tirano con mucha gente. Pero a lo que quiero llegar es soltar todo eso, todo lo negativo, ¿no? Y entender que esa alma, dentro de su entendimiento de la vida, de lo que es él, o su vida, etc. Y su mundo, y sobre todo el mundo de creencias, hizo lo mejor que pudo hacer. Y lo que puedo decir, ahora digo, para lo positivo de parte de mi padre, profesionalmente fue una de las mejores personas en su ramo. Yo, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, a eso es a lo que le tiraba mucho mi papá, en lo que era muy bueno. Y dice, arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar, o perdonarme, y a todo lo que creo me ha causado daño. Dice específicamente creo, porque muchas veces las... No pongo en duda que te haya dañado, que te haya dolido. Pero a la otra persona muchas veces ni cuenta, se dan de la manera tan violenta o agresiva que tienen con uno. Y bueno, hacer todo esto a través del corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Entonces, francamente, quitarnos todos los juicios, prejuicios. Soltar simplemente, liberar toda la energía negativa que aquí, pues, la enlista nuevamente. Dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. ¿Ok? También lo de las limitaciones es importante en el sentido de que yo pienso que todos tenemos la capacidad de hacer los cambios positivos, de vivir con nuestras virtudes. Y hay gente que se limita, que dice, no, es que yo no soy ese tipo de persona, no, a mí no se me da, ¿no? Te estás limitando. Yo creo que tenemos una gama de posibilidades y somos todos sumamente, este... Pues, proveniendo de la luz, sumamente creativos, sumamente exitosos, sumamente amorosos, pero hay que redescubrir todo esto dentro de uno. ¿Ok? Hay que darse la oportunidad, si no lo quieres hacer, no pasa nada, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran cualquier otra situación. La carta dice, estudio. Cuando sale esta carta del estudio, para mí esto es prepararse, es tomar cursos, informarse. Yo la verdad, ya tengo una pequeña cátedra diplomática en cuanto a todo el papeleo que se tiene que hacer para las diferentes instancias. Y, este, pues antes de, pues siempre me informaba y preguntaba, ¿y ahora qué tengo que hacer y cuál es el siguiente paso y por qué? Y, va, 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 ¿no? Entonces, es prepararnos, básicamente, siempre el estar preparados, informados. Todo esto, todo esto nos quita también al igual los juicios, los prejuicios, el estudio también puede ser el que busques una comunicación con alguien. Y, tal vez haya habido un malentendido y, pues, es algo muy sencillo, tú piensas que es algo mucho más, este, grave. No sé, este, pueden ser estudios de salud que te pidan hacerte unos estudios de salud. Entonces, bueno, hay diferentes variantes, pero, para mí, el estudio es como prepararnos. Y esto puede ser a través de la lectura, puede ser a través de internet, a través de películas, videos, este, qué sé yo, cursos. Hay diferentes maneras de prepararnos, ¿ok? Bueno, les deseo una muy, muy bella semana a todo el mundo. Espero que se la pasen súper bien. Los comentarios quedan abiertos. Los recibo con mucho gusto. Y yo sé que me agradecen que haga estos videos, los cuales les hago con mucho amor. No es necesario que me den las gracias. De hecho, bueno, los mensajes son de Los Ángeles. Y yo siento que esta guía debe seguir siendo gratuita para todo el mundo. Y, si te interesa en donde dice mostrar más, en el texto debajo del video, pues, ahí puedes encontrar mi libro en Amazon. Ya es la única forma en que lo puedes adquirir. Lo puedes adquirir de manera digital o físicamente. Muy bien. Te deseo siempre lo mejor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!